hola saludos amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo austriaco red bull bueno como ustedes saben red bull ha confirmado su presencia en el circuito de jerez para los ensayos de pretemporada previo a que empiece la nueva temporada 2015 la fórmula 1 el próximo 15 de marzo en australia y bueno se dice que su retraso con su nuevo monoplaza que ahora está en construcción el rb 11 hacía le hacía al equipo tener dudas de participar en los primeros test de la de la pretemporada de la fórmula 1 que se llevará a cabo como siempre lo ha sido los próximos días en en jerez de la frontera y bueno según lo que ha confirmado según lo que ha confirmado el equipo el australiano daniel richardo correrá los días 1 y 3 de febrero mientras que el piloto que debuta este año en red bull el ruso danil viat correrá en los días 2 y 4 2 y 4 de febrero daniel viat y 1 y 3 de febrero daniel richardo así lo confirmó el equipo red bull bueno y espero que aprovechen de mostrar su nuevo auto para esta temporada y les deseo buena suerte bueno eso ha sido todo no tengo ya ninguna cosa más que decir soy tefe coyote f1 adiós que estén todos bien cambie fuera